Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde estamos arrancando el maratón Electrolick Guadalajara Este maratón es una carrera con etiqueta dorada lo cual significa que atletas de buenas marcas personales estarán participando en esta competencia aquí vemos ya el arranque del grupo de élite, la Minerva, ahí en Guadalajara, en la Puebla Tapatía y estamos arrancando este maratón Electrolick Guadalajara vemos el grupo, pues bueno, es el grupo de élite, ya desde un inicio comenzó a estirarse y a hacer un poquito, pues está compacto pero no tanto, ¿verdad? estamos ya en este maratón Electrolick Guadalajara en la categoría femenil, Isabel Oropesa hizo un papel muy destacable dando la muestra y sacando el punto honor por el deporte mexicano aquí la vemos ya por ahí del kilómetro 15 haciendo el grupo muy compacto, mientras que en la categoría varonil pues este, puro atleta Kenyatta iba ahí en, y acerca del kilómetro 18 estamos en el kilómetro 20, donde, estamos en el kilómetro 20 y Alphonse Kibigual sigue liderando el grupo varonil en este maratón Guadalajara el grupo sigue siendo, pues más o menos compacto, unos 4-5 corredores puro Kenyatta, ya los mexicanos se quedaron atrás estamos en el kilómetro 20, en la categoría femenil todavía Isabel Oropesa viene liderando el grupo de élite femenil John Temboy Kimayo fue el ganador en la rama varonil con un tiempo de 2 horas 13 minutos en el maratón Electrolick de Etiopía aquí, este, ya se les perdió ya se les perdió, porque la moto tuvo que irse por un ladito estamos ya en los últimos metros del maratón Electrolick de Guadalajara y aquí estamos correteando la Chevy John Alfonsky World fue el ganador del maratón Electrolick de Guadalajara por un tiempo de 2 horas 14 minutos y 24 segundos de Etiopía John Alfonsky World fue el ganador del maratón Electrolick de Guadalajara 2024 se equivocaron ahí en la tele es John Temboy Kimayo no es Alfonsky Vivón John Temboy Kimayo es quien ganó el maratón Electrolick de Guadalajara para qué le ponen el letrero pues uno se equivoca John Temboy Kimayo de Etiopía es el ganador del maratón Electrolick ahora si ya dijeron todo bien y es el que se equivocaron en el letrero pero este todo estaba muy bien John Temboy Kimayo es el ganador del maratón Electrolick Isabel Oropesa campeona del maratón Power se convierte en la campeona del maratón Electrolick Guadalajara 2024 hacía muchos años que no una mexicana no ganaba este maratón es un maratón de categoría de oro con una etiqueta categoría de oro haciendo dos horas cuarenta y siete bueno sabes un tiempo alto pero no importa porque es un maratón categoría de oro donde hay atletas de tiempos este por muy bajo que no le aguantaron el paso a Isabel Oropesa con un tiempo de dos horas cuarenta y siete minutos es la campeona del maratón Electrolick Guadalajara es de Jalisco Isabel Oropesa y gana prácticamente el maratón de su casa desde hace mucho que no se ganaba que una mexicana no ganaba el maratón Electrolick aquí había keniatas también y había etíopes y había de todo pero una mexicana es quien gana el maratón Electrolick síganos para saber para tener noticias de todos los principales maratones de México y el mundo aquí en Correteando la Chevy